¿Qué es el derecho a la educación y a la comunicación en el proceso de democracia? Vamos a aprovechar para charlar unos minutos con él antes de la conferencia que está prevista para comenzar enseguida. Eduardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, otra vez por Santiago porque ya has andado y conoces. No es la primera vez, siempre es un gusto. No es la primera vez que estoy aquí en la universidad. Y bueno, para conversar un poco con colegas, con estudiantes sobre esta cuestión que anunciabas de los derechos. Hablamos hace unos días en la radio de la universidad acerca de esta cuestión de pensar los derechos a la educación y a la educación superior en la Argentina. No solamente como un derecho individual, sino también como un derecho del pueblo. Sí, sí. A mí me parece que ahí hay una cosa interesante para pensar. Yo creo que el proceso de, que podemos llamar, de democratización de la vida pública argentina, pienso esta palabrita democratización entendiéndola un poco por contraste, por cómo pensábamos las cosas 30 años atrás, digamos, cuando empezábamos a recorrer el camino de la transición democrática, y usábamos más que la palabrita democratización, la palabrita democracia, para aludir más bien a una especie de utopía, de puerto de arribo, de punto de llegada de un proceso que nos figurábamos como un proceso de camino, sobre todo, hacia lo que más nos había faltado en los años inmediatamente previos, que era la libertad. Cuando decíamos democracia en los años 80, pensábamos en una utopía de libertades plenamente realizadas. Y me parece que hoy una cosa interesante que está pasando es que, entre otras cosas, porque de esas libertades con las que soñábamos 30 años atrás, gozamos plenamente, y como nunca en la historia política argentina, hoy podemos ampliar un poco la mirada y preguntarnos, además de por la vigencia de esas libertades, por la necesaria vigencia y universalización, profundización de un conjunto de derechos. El derecho a la comunicación es uno de ellos. Nosotros tenemos una ley muy importante, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que define a la comunicación, además de como un bien público, como un bien que afecta a la cosa pública, a la red pública, y que es, por lo tanto, competencia y responsabilidad del Estado preservar como un derecho. Y la educación, en todos sus niveles, desde el inicial hasta el superior, también podemos, y yo creo que debemos, pensarla como un derecho. Digo más, como un derecho de esos que a veces calificamos para subirles un poco el precio, para aumentarles un poco el valor, como derechos humanos. Esa manera de calificar a ciertos derechos, está claro que no todos los derechos, los que podemos imaginar, son derechos que llamamos humanos, sino un grupo bien circunscripto y preciso e importante de derechos, me parece que va sirviéndonos para designar un conjunto de derechos que sólo pueden serlo, que sólo pueden regir en la medida en que el Estado está allí para garantizarlo y para hacerlo posible. Creo que el derecho a la educación, incluyendo la educación universitaria, y el derecho a la comunicación forman parte de esa familia de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos principalísimos, y creo, como decís con razón, que son derechos que no solamente lo son de los individuos, en el sentido de que todo individuo debe poder comunicar lo que le venga en gana comunicar, y que todo individuo debe poder recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad, tal como establece nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de que todo individuo debe poder asistir a la escuela primaria, a la escuela secundaria, y a la universidad, y todos los individuos deben poder allí aprender, avanzar, recibirse en un plazo razonable, sino que además podemos pensar esos derechos como derechos colectivos o como derechos del pueblo. Eso a mí me parece que es una cosa interesante, un poco más desafiante desde el punto de vista del pensamiento sobre la política, que en general está muy habituado a pensar que los sujetos de la política son los sujetos individuales, los individuos, y que tienen más dificultades a veces para pensar como sujetos de la política a ese sujeto difícil de apresar, incluso difícil de pensar, que es ese sujeto colectivo al que llamamos pueblo. ¿Qué quiere decir que el pueblo tiene un derecho a la comunicación? ¿Qué quiere decir que el pueblo tiene un derecho a la educación? Yo creo que quiere decir que más allá de que los individuos que integran ese pueblo decidan hacer uso o ejercer de tal o cual manera ese derecho, por ejemplo, es por supuesto un derecho asistir a la universidad, pero es evidente que es también un derecho no asistir a ella. Hay un montón de cosas interesantísimas para hacer en la vida, además de ser universitario, y posiblemente más interesantes, y todo el mundo tiene derecho a no ejercer el derecho a ir a la universidad. Pero eso no nos inhabilita para, incluso si decidimos para nuestras vidas, un destino distinto a un destino universitario, poder seguir gozando, sufructuando del derecho a aprovechar la existencia y el trabajo que desarrollan las universidades. Que es un trabajo demasiado importante y que le sale al pueblo, a través de su Estado, demasiado dinero como para que los resultados de ese trabajo después circulen apenas en forma de productos académicos de escasísima y muy poco importante circulación, puesto que las universidades están también para tener con ese pueblo otro tipo de vínculo, otro tipo de relación. Trabajando mejor con las organizaciones que forman parte del territorio en el que esas universidades desarrollan su trayectoria, trabajando mejor y más con el Estado, que lejos de constituir, como pretende un pensamiento a esta altura del campeonato absolutamente disparatado, una amenaza para la autonomía, constituye muchas veces la condición de posibilidad para esa autonomía. Y contribuyendo también a levantar la puntería de los grandes debates colectivos. Y allí es donde yo creo que el derecho a la educación se cruza con el derecho a la comunicación. Porque ahí hay una discusión que se está dando hacia el interior de la universidad en este momento que tiene que ver con cuál es el papel de los medios universitarios. Si es solo la divulgación del conocimiento o también la importancia de participar en los debates públicos, más allá de lo científico o del académico. Yo creo que son las dos cosas. Hay un modo que yo llamaría propiamente universitario de participar en los debates públicos. Es evidente que si una universidad, como universidad, que es un lugar donde hay docentes, donde hay investigadores, donde hay especialistas que desarrollan determinado tipo de trabajo y no otro, va a involucrarse en un debate público, no lo va a hacer al mismo título que un opinador que opina por opinar cualquier cosa o que un actor político partidario o que una organización o que un agrupamiento cualquiera. Hay un modo específicamente universitario de hacer oír una voz que debe ser una voz informada, que debe ser una voz de calidad, que debe ser una voz tributaria de un conjunto de investigaciones científicas, etc. Ahora, lo que yo digo es, esas investigaciones científicas no pueden tener como único resultado la producción de papers académicos que a veces publicamos en inglés en revistas que quedan a 15.000 kilómetros de la universidad que nos pagan nuestro salario. Eso no tiene ningún sentido, es un disparate. Hay que hacer que los resultados de las costosas e importantes investigaciones que desarrollamos en nuestras universidades, sirvan no en el sentido de ningún servilismo, sirvan en el sentido de tomen contacto con las necesidades del pueblo que, entre otras cosas, con sus impuestos nos pagan nuestros salarios, entre en diálogo con el modo en que ese pueblo define también cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, contribuyan a mejorar la performance del Estado que constituye la expresión jurídica e institucional de ese mismo pueblo. No puede ser que cuando el Estado necesita implementar una política, cuando el Estado necesita concebir una política, cuando el Estado necesita evaluar una política, las universidades no estemos allí ayudándolo a ser mejor. No hay en eso, repito, ninguna afrenta, ninguna mengua de autonomía, ningún peligro de no sé qué autoritarismo, en la medida en que se trate, por supuesto, como es el caso de un Estado democrático gobernado por señores que han sido elegidos por el voto popular. Yo creo que muchas veces tenemos, en nuestro modo de pensar la relación entre la universidad y el Estado, o entre la universidad y la opinión pública, tenemos todavía ciertos tics derivados de una larga y penosa historia que cubre buena parte del siglo XX argentino, de Estados prepotentes que han invadido la autonomía universitaria, que se han mostrado muy displicentes con ella, pero me parece que hoy tenemos que aprender a trabajar mejor con el Estado, tenemos que aprender a trabajar mejor con el territorio, tenemos que cambiar también nuestra manera de pensar esa vieja tradición universitaria que es muy interesante, que es la que encerramos en la palabra extensión. Es una bonita palabra de nuestros lenguajes universitarios, pero es una palabra que no deja de incorporar ciertas maneras de pensar la relación entre la universidad y el medio, más o menos filantrópica, más o menos amable. Como si se estirara algo que está ahí afuera. Exactamente, como si la universidad amablemente abriera sus puertas, como a veces se dice, pero solo abriera sus puertas para dejarnos a nosotros, los presuntos expertos, salir a llenar el mundo de nuestros saberes, de nuestras competencias, de nuestras habilidades. Yo creo que las puertas de la universidad deben ser abiertas y muy abiertas, pero no solo hacia afuera para dejarnos salir a nosotros los universitarios, sino también hacia adentro para hacer entrar a la universidad de los más diversos modos, las voces del pueblo que la sostiene y que tiene que poder decirnos de diversas maneras si le parece bien o si le parece mal lo que estamos investigando, si le parece bien o si le parece mal la oferta formativa que estamos proponiendo. En ese sentido, hay experiencias interesantes desarrolladas en el último tiempo. Una institución que viene funcionando en diversas universidades, en la nuestra, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, la hemos implementado y estamos muy contentos y muy orgullosos de esa innovación, que es la de los consejos sociales, asesores evidentemente, y no gubernativos, pero es muy importante que haya adentro de las universidades, como uno de sus órganos de discusión, de liberación, uno que reúna a los representantes de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, religiosas, deportivas, del territorio donde la universidad desarrolla su tarea. Y es muy provechoso el resultado de tener en efecto esas organizaciones discutiendo dentro de la propia universidad lo que la universidad hace y lo que la universidad debería hacer. Bien, Eduardo, una última pregunta cortita en calidad de miembro directorio del AFSCA y en lo que tiene que ver con esto, que son los canales universitarios. La ley está aclamando por el protagonismo de las universidades y ustedes están siguiendo de cerca lo que pasa en las realidades locales. Los desafíos que se están encontrando en este momento, ¿cuáles son? ¿Y cómo es la perspectiva que me pertenece? Yo creo que se nos abre una posibilidad extraordinaria. Y este año me parece que tenemos la muy buena noticia de que hemos empezado a través de la aprobación de lo que se llaman los planes técnicos, ¿no? Es decir, el ordenamiento del espectro radioeléctrico de las distintas ciudades, de las distintas localidades, de las distintas regiones del país, hemos dado el paso importantísimo que nos está llevando a autorizar una enorme cantidad de canales de televisión, de la televisión digital terrestre abierta, que es una nueva tecnología, es una tecnología sumamente eficaz, es una tecnología que permite un fuerte aprovechamiento del espectro radioeléctrico y cumpliendo con lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estamos además de llamando a concursos a los canales comerciales de las distintas regiones de las que vamos aprobando los planes técnicos, estamos autorizando lo que la ley nos exige ir autorizando, porque son canales para los gobiernos locales, para los gobiernos provinciales, para el gobierno nacional, para la Iglesia Católica, para los pueblos originarios y para las universidades nacionales. Eso es muy importante. Para los que decían tenerlo, ¿no? Porque también un gobierno provincial de pronto puede decir no lo necesita. Por supuesto. O una universidad misma también. O una universidad. Allí hay distintas situaciones. Hay universidades en el sistema universitario nacional, que a esta altura del campeonato tiene más de 50 unidades, más de 50 instituciones. Hay universidades grandes, como la de Córdoba, como la de Cuyo, o la de Buenos Aires, por supuesto, como la de La Plata, como la de Tucumán, que pueden aspirar a tener, y varias de las que mencioné ya tienen, canales de televisión que pueden sostener con un buen presupuesto, con una buena calidad, etc. Hay otras universidades que por su tamaño, por su presupuesto, o por sus preocupaciones, o por el momento en el que se encuentran en su desarrollo, hoy se les haría muy difícil sostener la enorme estructura que representa funcionar efectivamente como canal de televisión, con una buena producción de calidad, de muchas horas diarias de televisión. Entonces, allí hay distintas cosas que estamos explorando. Una de esas es la constitución de consorcios universitarios en zonas altamente pobladas, como el conurbano bonaerense. Estamos avanzando en la constitución de dos consorcios universitarios regionales, que van a reunir cada uno seis o siete universidades, que juntas van a poder sostener una programación televisiva interesante. En fin, hay mecanismos muy diversos, pero lo cierto es que la ley indica que cada universidad, si lo desea, puede disponer de un canal de televisión, y que las posibilidades que va a dar eso, para un mucho mayor contacto de la universidad con su medio, para una mucha mayor difusión de sus investigaciones, para una mucho mayor participación en los debates públicos regionales, va a ser extraordinario. Yo creo que es una gran noticia que las universidades puedan tener canales de televisión que les van a permitir un contacto mucho más fluido, mucho más cercano con su comunidad. Bueno, Alberto, muchas gracias por venir y vamos a estar atentos ahora a tu charla. Muchas gracias, bueno, encantado. Gracias. 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 Gracias.